Bienvenidos todos al calendario de aviento de la que saben las nubes Fotografi Hoy vamos a comenzar una serie de videotutoriales que nos van a ayudar a crear la felicitación que veis en pantalla No se trata de que hagáis la misma felicitación si no queréis, por supuesto, la misma felicitación navideña, se trata de que trabajemos con Photoshop, con cosas diferentes a la edición de fotografías se trata de que nos lo pasemos bien de que juguemos y de que estemos creando cosas bonitas que nos gusten Cambiad las formas, cambiad las fuentes los colores, todo lo que queráis pero espero que os sirva al menos de inspiración para crear algo bonito y para pasarlo bien Para esta felicitación os voy a enseñar los materiales que vamos a necesitar Lo primero que vamos a necesitar son unos pinceles que vamos a crear yo los tengo aquí creados ya estos que hay aquí, estos últimos pero os voy a enseñar cómo crearlos unos pinceles de bolas navideñas vamos a necesitar también una textura de partitura musical podéis utilizar otras texturas pero a mí me gusta mucho para navidad estas de partituras musicales vamos a necesitar también una textura de purpurina en color azul que os incluiré el enlace en el blog para que os la podáis descargar esta la he hecho yo y una textura también de papel blanco que tiene, como veis, un poquito de textura de textura para darle un poquito de profundidad a nuestra felicitación así que vamos a comenzar hoy con este documento nuevo de 3000 x 3000 píxeles en el que vamos a crear un pincel bien grande para que después lo podamos hacer pequeño sin problemas para ello vamos a utilizar las herramientas de forma de formas las que tenemos aquí perdonadme las herramientas de rectángulo rectángulo redondeado elipse, polígono, línea y forma personalizada yo voy a comenzar con la herramienta elipse tened en cuenta eso sí en la barra de opciones de herramienta que tenéis seleccionada la opción forma ni trazado ni píxeles de acuerdo la opción forma vamos a seleccionar un relleno negro aquí esto es seleccionamos un relleno negro y para crear una bola totalmente redondita que parta desde el centro vamos a pulsar en el teclado shift hacemos clic y ahora pulsamos alt y si vamos hacia afuera mirad ya estamos creando nuestra bola redondita ya tenemos la primera forma vamos a hacer ahora el piquito de aquí arriba más que el piquito ese cacharrito que sale de las bolas con el arito donde ponemos el hilo o el lacito para colgarlas del árbol no sé cómo se llama esa parte de la bola no tengo ni idea pero bueno venga vamos a ello nos vamos a ir a tomar ahora la herramienta rectángulo redondeado y vamos a hacer esa especie de de como se llame de piquito mirad en el panel de propiedades podemos cambiar si estáis viendo aquí podemos cambiar podemos hacer estos esquinas más redondeadas todavía ahora mismo tiene una redondez digamos de 10 píxeles vamos a poner aquí 50 seleccionamos y escribimos 50 y en la otra esquina 50 mirad cómo ha cambiado ya y ahora sí nos vamos a colocar no sé si lo veo un poco pequeñito lo veo un poco pequeñito voy a pulsar con mano control T para hacerlo un poquito más grande a la que se vea mejor ahora sí y mirad cómo aparecen ya las guías inteligentes de Lightroom uy de Lightroom fatal estoy de la cabeza fatal cada día peor de Photoshop y mirad cómo aparecen las guías inteligentes nos están indicando que estamos alineando los centros de las dos formas ahí lo vamos a dejar una vez hecho esto seleccionamos las dos capas de forma pulsamos botón derecho de nuestro ratón y combinamos formas apagamos la capa que tenemos abajo nos vamos al menú edición y ahora vamos a crear el pincel que vamos a utilizar más adelante en nuestra felicitación para ello nos vamos a definir valor de pincel se abre esta ventanita donde le vamos a poner un nombre al pincel por ejemplo bola redonda porque después vamos a hacer otra de otro tipo y así las distinguimos ok si nos fuéramos a la paleta de pinceles veríamos que al final aquí al final hemos creado un pincel nuevo que es esta bola redonda venga vamos ahora al siguiente vamos a tirar esta capa que ya no nos vale nos vamos a tomar de nuevo la herramienta elipse ahora pulsamos hacemos clic pulsamos alt para partir del centro y eso sí ya no pulsamos shift para que no sea redonda sino para que tenga una forma de elipse yo creo que así más o menos puede estar bien así puede estar bien un poquito como lo anterior igual creamos el pitorrillo puede ser que así esté bien 50 y 50 ahora estoy yendo un pelín más deprisa porque es que lo hemos hecho antes igual solamente va a cambiar una cosa es que vamos a crear una nueva forma con la herramienta forma personalizada y si nos vamos a la barra de opciones de herramienta vamos a encontrar que tenemos un montón de formas personalizadas en photoshop pero yo he escogido esta forma que a ver si la encuentro porque ahora no la voy a encontrar y sé que está aquí sé que está aquí que es una especie de gota vamos a crear nuestra gota por ejemplo así vamos a darle la vuelta command o control t para la transformación libre y le damos la vuelta vamos a ver si no nos pasamos vale ok sí sí aplica la transformación venga y nos vamos aquí centramos nos dicen las guías inteligentes que está todo centradito vamos a hacer el piquito un poquito más pequeño y ya está ya tenemos la segunda bola con forma de elipse seleccionamos las tres capas y ahora sí combinamos formas igual que antes apagamos la capa de abajo menú edición definir valor de pincel y en la ventana le ponemos un nombre ups que se me ha ido no sé qué aquí bola elipse y ok vámonos a comprobar que todo va bien nos vamos al panel o a la paleta de pinceles y aquí tenemos nuestra bola redonda y nuestra bola con forma de elipse vale pues hasta ahora ya hemos hecho nuestros pinceles para crear las bolas que nos van a ayudar a crear esa tarjeta de felicitación vamos a quitarnos esto de en medio para no tener tantos documentos abiertos porque ya lo hemos usado mirad estos son los pinceles que nos van a ayudar a hacer estas formas así que mañana supongo que mañana seguimos con la tarjeta de felicitación espero que os haya gustado ver cómo podemos crear los pinceles y mañana continuamos con con la tarjeta de navidad vamos a empezar a colocar nuestras bolas ya en su sitio y aplicarles las texturas la textura de partitura musical